Vamos a cocinar el rack de cordero de libre pastoreo de Nueva Zelanda con costra de hierbas y una ensalada de pasta. Estos son todos los ingredientes que vas a necesitar. Empezamos mezclando el pan rallado, romero, perejil, menta, sal y aceite de oliva. Luego sazonamos el rack con sal y pimienta y lo doramos a la sartén con un poco de aceite de oliva, 2 minutos de cada lado. Luego le aplicamos mostaza para pegar encima el mix de especias y cocinamos al horno a 200 grados por 20 minutos. Mientras tanto tomamos tomates, vinagre balsámico, miel, sal y pimienta y aceite de oliva y cocinamos este plato por 15 a 20 minutos a 200 grados. Próximo colocamos la pasta en un bol con espinaca baby, nuestros tomates cocinados, albahaca, pesto de albahaca y mezclamos. Disfruten el rack con costra de mostaza y hierbas junto con la ensalada de pasta de pesto.